¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Soy Oscar Oliva, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War 3. Ya sabéis, versión remasterizada para PlayStation 4. Nos hemos quedado aquí a la entrada del palacio de Hades. Tenemos que activar esta rueda rápidamente. Esa rueda. Tenemos que salir escopetados hacia ese punto porque... A ver, a ver, no te atasques mucho Kratos. Eso es. Tenemos que ser muy rápidos. No me da tiempo. Vale, ya le he pillado como va. Ya sé por qué no me da tiempo. No me da tiempo porque tenemos que hacer algo para que la rueda no vuelva a su posición. Y eso va a ser atascarla con este chisme, seguro. A ver, esperados un momentito, si es que me dejáis condenados. A ver. Al final tengo que liarme para vosotros. No hay manera, eh. Si es que lo mejor es arrancárala. Es lo mejor, arrancárala. Bueno. ¿Qué caza? Ahí te comes una... ¡Ahí! ¡Hay uno más! Vale. Cuando se lanzan así no puedo... no puedo cubrirlo. Bueno saberlo. A ver, espero un momento. Primero tengo que retirarlo un poco. Activarlo. Vale. Y ahora es cuando hay que meter el pedrolo para atascar la rueda. Vamos a ver. Ahí. Claro, ahora al atascar la rueda ya puedo subir tranquilamente. De hecho, la rueda ni se mueve. Genial. Pues ya está. Vamos para arriba. Vale. Vale. Veo que hay un ataúd, parece, con una cadena. Interesante. A ver. ¡Ahí va! Comité de bienvenida, eh. Vale. Ese perro ya está hecho cachos. Toma, pata para ti. Toma. Tira puertas, sí señor. Vaya, golpe le he metido ahí, chaval. He salido ni para el minotauro, eh. Eh, ¿dónde ibas tú, baldomero? Ya viene el perro a atacar las narices, macho. El perro a atacar las narices, tío. Ven para acá. Toma. Madre mía, qué golazo por las cuadras, eh. Ha entrado ese. Vamos. Toma, qué maté. ¡Golfo! Prefiero acabar con ellos a palos, porque me sueltan orbes rojos. Vale, ahí tenemos uno de magia, pero de magia estoy lleno, así que de momento no lo voy a coger. ¿Esto que es un andamio? Sí, pues el andamio se pone atrás, que me sueltan orbes rojos. Vale, nada por ahí. Pues solo hay un camino, así que... Vaya, vaya, paracete tiene el amigo Hades aquí, eh. Vale, fijaos qué estatua, eh. Impresionante, macho. Bueno, a nivel artístico ya sabéis cómo está la saga, no vamos a descubrir ahora las Américas, eh. Comentando el diseño artístico de Nego The World. Vale, esta manivela abre las esposas. Los puños se mueven, y si suelto, vuelven a su posición original. No, no vuelve a su posición original, pero el ataúd se ha quedado abajo. El ataúd, ese debe ser el ataúd que estaba antes dentro del árbol. Vale. Hay que seguir mirando. Aquí no hay nada. A ver la escalera esta donde nos lleva. Sube. Sube, Kratos. Mira, cofres rojos. Vale. Mira, hay otro cofre aquí oculto. Zuman. Genial. Vale. Vale, estupendo. Ahí todo visto. Ahora faltaría... El otro lado. Vale, aquí veo un cofre de orbes. Aquí nada. Y un cofre mixto. Y yo como voy ahora mismo... A ver... Me hace falta vida. A ver si me da vida este. No, a la magia. Vale, nada. Está claro que con la palanca hemos hecho algo. En el pedestal he grabado un epitafio. Aquí yace Perséfone, reina del inframundo y esposa de Hades. Aquí yace Perséfone, reina del inframundo y esposa de Hades. Vale, pues a Perséfone hay que hacerle algo, seguro. A ver... Por ahí no puedo hacer nada. Está claro, ¿no? Ah, mira. R1. Anda, mira dónde han caído escaleras. Claro, ya me parece a mí muy raro... A ver... Si golpeo otra vez, ¿qué pasa? Han salido unos guardias. Vale. A ver, voy a dejarle los pajarracos esos. Este es el que quiero coger yo. Ese. De puñetas. Vale. No queda ninguno, ¿no? Voy a volver a golpear el ataúd. A ver... Si me suelta algo. Allí hay otro pajarracos esos. Vamos, a ver si se rompe esto o qué coño hacemos aquí. Nada. Eso ya no nos hace nada. Venga, vamos a empezar por esta escalera. A ver... Nada por ahí. Aquí hay una palanca. Ah, es una rueda de estas. Vale, ya he pillado cómo va la historia, chavales. Ya he pillado cómo va la historia. Hay que atar al bono de la estatua de Hades ahí. ¿Vale? Con las esposas esas. Con lo cual digo yo que tendremos que volver a girar la palanca. Ahora... Que es lo que habría las esposas, ¿no? Vale. Rápido porque tenemos tiempo, ¿eh? Vale. Vale. Perfecto. Tenemos un brazo sujeto. Voy a ver este elevador porque... No, es una palanca. Pero es un elevador esto, ¿no? Me imagino que bajará abajo. Ah, amigo Lucas. Vale, ya sé dónde estamos. Vamos. Bueno, de vida vamos hasta arriba. Y no puedo hacer nada. Pero sí puedo levantar la verja, ¿no? Vale, ya tenemos acceso aquí. ¿Qué pasa si quito esto? La puerta se cierra. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a desfachar a toda esta gentuza. Bueno. Condenados, si es que esto es mejor... Ah, esto es mejor coger y arrancar la sala de cuajo. a ver venga, queda bueno a ver, chicharrate tú sin vergüenza no, no caes condenado ahora sí qué pasa si toco la rueda otra vez vale, el portal la puerta se abre o sea, esto es solamente para abrir la puerta, correcto vale vale pues lo que voy a hacer, pues muy sencillo esta piedra que sirve para atrancar estas ruedas como tengo abierto por aquí y tengo un ascensor creo que la puedo subir arriba ¿no? a ver ahí que digo yo que igual que he atascado la otra podré atascar esta digo yo, ¿no? a ver claro porque si yo doy aquí a ver espérate mira estoy colocándome a ver es que tiene una posición macho vale ¿qué pasa? que ahora a ver no claro es que yo creo que es porque está este cerca no me deja no me digas a ver no me deja girar la no me deja girar no me digas vamos a ver vamos a investigar porque no me deja girar la rueda ahora vamos a ver a ver claro no me deja girar vale vamos a ver eso es a ver amigo Lucas que allí hay otra ajá bueno vamos a ver ahora que hemos atascado una de las ruedas vale se ha puesto a ladrar el perro por ahí un perro que ha ido a algún vecino por ahí se ve lo vive ahí de fondo eso es pero ahora esta no se suelta el brazo ¿no? porque esta ataca la rueda perfecto ya podemos pillarle las dos ruedas las dos los dos brazos a las tatuaciones a ver si se cae el perro la virgen eso es vale ya tenemos atrapado a nuestro amigo haya vuestro si nos importa a ver a ver a ver se supone que si le meto un viaje con el sarcófago veremos que pasa a ver gratos me alegra que tengas tiempo para nosotros tenemos que hablar percibo cierta hostilidad gratos oh que recuerdos entrañables en verdad veamos cuantos pecados has cometido contra mi ah si mataste a mi sobrina Atenea y que más que más y mataste a mi hermano Poseidón y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina te veré sufrir como yo he sufrido tu alma es mía bueno 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 aquí tenemos al sinvergüenza de Hades quieto la chica no sé si te harán algo la chica no sé si te harán algo vamos a dejar de tonterías sinvergüenza a ver tomo nada haciendo flechas vamos, ya he calentado bastante los nuevos eso es ahora bueno a ver que me lanzan por aquí brazos a mi eso, así no lo quitamos todo de golpe y vamos, se juego venga a ver que nos va a hacer el colega oi va, saldámela conmigo que era está fallando es una buena vaya se que no le quito mucho vale, eso no lo puedo pensé que lo podía rechazar pero no cuidado tenemos por el dolor eso es vamos a ver, cuida con el suelo cuidado eso es, esquivamos, esquivamos, bien bueno, Cerberos Infernales, me lanza estaba esquivando por favor vaya, vale, es mejor cubrirlo ahora son los primeros de Infernales me los cubro bien y los cubro vamos vamos a estar así dos días venga vamos 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 Vale, eso es Cuidado no, 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 no... ¡Mierda! Venga Nuestro amigo Hades nos tira contra él ¡Vamos! ¡Arriba, Kratos! Arriba, arriba, arriba Cuidado, 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 sube Condenado, ¿eh? ¿Cómo tiras? Estás ya para sentencia Garras de Hades Estos crueles ganchos de Hades te conceden poder sobre las almas Bueno, pues vamos a ver ¡Qué pasada, tío! Fue una variedad de las espadas del caos, pero Forma de garra, qué chulo, ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! A ver, a ver, cuidado, ¿eh? Ya veo que tenemos que golpearle la falla No, parece que también en el pecho le vale A ver, no sabéis hacer puñetas Vamos, estás gritando ya Eso es El tío de golpe ha sido metido, ¿eh? ¿Qué sabes, hombre? Está claro que no va a ser fácil Ahora Mierda, me he equivocado Mierda, me he equivocado Chale, me he equivocado Chale, me he equivocado Golfo Ahora Esta vez no fallamos, ¿eh? Vamos Saca el alma Dios de los infiernos Mierda No ha sido lo suficientemente rápido Estás gritando el condenado, ¿eh? No esperaba menos De gran a vez Esta vez sí que no te vas a escapar No ha sido lo suficientemente rápido ¡No! Alma de Hades. Has obtenido el alma de Hades. Con ella puedes nadar por el Stygia sin peligro. ¡Anda! Vale, claro, en la animación anterior, o sea, en la animación anterior, en el combate anterior, visteis que me tragaron estos malditos bichos. Vale, bueno, lo primero vamos a hacer un guardado. Nueva partida. Eso es. Vale, vamos a ver cómo se mejora este alma nueva. Pulsa Triángulo para que aparezca el menú de selección de alma. Vale. Vale. Mira, podemos invocar al Cerbero, al Centenar del Olimpo o al Arqueo del Olimpo. Vamos a dejar de momento al Cerbero Mestizo. Vale. A ver. Espadas del Exilio. Arco de Apolo. Mira, le podemos subir a 2.500. Le voy a mejorar porque a mí el arco me está gustando mucho. Bueno, ahí veis el ruidito que sale del mando. Vale. Y las garras de Hades necesito 3.000 que también las puedo mejorar. Perfecto. Vale. Azote Torturador. A ver. L1 más cuadrado. Ese es el Azote Torturador. Y además lo puedo hacer en el aire también. Vale. Estupendo. Bueno, puedo nadar ahora por el Estigia sin peligro, ¿no? De que me cogen. Vale. Vale. Bueno, pues... Vamos a ver. No puedo bucear, ¿no? Eso no. Hasta ahí no llego. A ver. Sí, sí, puedo bucear. Madre mía. Mirad el cadáver de... Aquí hay que mirar bien porque seguramente hay algún cofre oculto o algo bajo el agua, ¿eh? A ver. Vale. Parece que ahí no hay nada más, ¿no? Con el cuadrado nos sumergimos. Mira, ahí hay... ¿eso qué es? A ver. ¿Qué dice? Casco de Hades. Una oleosa propiedad de Hades. Supera el juego para usar este objeto. Uh, curioso. Algún secreto desbloquearemos con ese casco. Vale, ahora que tenemos la corriente a favor. A ver, ¿me dejáis pasar? No. A ver, ¿dónde demonios me he metido que no me deja avanzar? A ver. Espérate. Eso es. No, por ahí no puedo avanzar. A ver. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Que no puedo subir. No me digas que se me ha quedado bugueado aquí. Que se quede ahí que no avanza. A ver. Yo veo que se están metiendo... Ah, claro, que me tengo que meter por ahí. Vale. Se que lleva el control como atontado, macho. Vale. Vamos a ver. Nada por ahí. Invocación de al máximo con arma para atacar a tus enemigos. Has obtenido las garras de Hades, Kratos. Ah, mira. Vale. Vale. Y para cambiar, siempre que queramos cambiar, tiene que ser desde aquí. Vale, pues ahora vamos a probar el centinela del Olimpo. A ver. ¿Qué hace? Vale. Pues tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Venga, vamos a por el tercero que nos queda, que era el arquero del Olimpo. A ver si este hace algo más. Pues casi que prefiero al arquero que al Cerberio, al otro, ¿eh? Bueno, no está nada mal, ¿eh? Bueno, las garras estas de Hades. Vale. Vale. Garras a la derecha, espadas arriba. Vale. L1 y X para cambiar. Vale. Ah, mira, ahí puedo empezar un combo con estas y luego terminarlo con las... Uy, pues eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Vale, vamos a ver dónde nos lleva esto. Ey, espera, parece que había luz ahí. Ah, sí. Ah, sí. Hay una especie de rejilla que no me permite pasar. Ahí hay otra rejilla. Vale. Eh, eh, eh. He oído un ruido. A ver. Ah, mira dónde he ido a salir. Vale, 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 vale. Vale. He oído el ruido de la fragua, con lo cual nuestro amigo estará por aquí. Esto debe ser la fragua. ¿No? Efectivamente. Kratos, ¿eres tú? Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar. El dios del inframundo ha muerto. ¿Muerto? Ah, la verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar. Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros. Ah, interesante. Lo tendré en cuenta, espartano. Sin el alma de un dios, la puerta de Imperión no obedecerá a Kratos. Lleva siglos sin utilizarse. Seguro que no funciona, si no, ya habría visto a mi hermosa. ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo. Tiempo A, fui el más valorado artesano. No te lo limpo. Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita. Mi madre Hera se sentía orgullosa de mí. Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí. Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces. Aún peor. Se llevó a mi querida hija Pandora. La razón de mi existencia. Me paso aquí todo el día, intentando rehacerla. Y fracaso una y otra vez. Ella sigue viva, espartano. Lo presiento. Tú. Tú, Kratos. Tú podrías devolvérmela. Tu hija. No es para nada asunto mío. Pero seguro que puedes entenderlo. Tú también fuiste padre. Bueno, 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 bueno. Vale. La cosa está... Vale. Sigo sin poder subir ahí, ¿verdad? Con el colega no puedo volver a hablar. ¿Que me diga algo más? Nada. Bien. A ver. ¿Para la puerta estará abierta ahora? ¿He ahí? Está adornada con la figura de Hades. No, no puedo abrirla, macho. Bueno, pues nada. Tocará dar media vuelta. Vale, aquí volvimos anteriormente. Por aquí pasamos y volvemos ahora. A ver. Ajá. Vale. ¿Os acordáis, no? Vale. Eh... Esto había que gerarlo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Vienes o no vienes? ¿Solo uno nada más? Tengo la afuera. No sé si leíame directamente a falazos. Es que solo son dos. No, el juego no les hace nada a estos. Voy a probar las uñas estas. Las garras de... Quietos, quietos. Que estáis muy violentos. A ese le ha volado la cabeza directamente. Eso es. Ya me la deja a todelías. Que mucha gente ya. Mala sangre, sí, señor Todo despejado, ¿no? Queda este de aquí Que no creo ni que se le ocurra animarse Por si acaso Vale Aquí no había ido Bueno, bueno, bueno Esto es lo mejor Los chuchos, esto es lo mejor Eso es Lo mejor de escogerlos Y hacer un ataque de esto de área Te lo quitas a todo Se tira en encima Vale Bien, todavía se tira el condenado Vale, adiós mandíbula Toma, dispara a puerta Sí, señor Vale Vamos a ver El cofrecito que voy a coger Aquí hay otro Vale, por ahí puedo subir De alguna manera, a ver O no puedo subir Nada por ahí Pues no puedo subir No Tengo que ir por el otro lado Venga, sigamos Venga, sigamos A ver, a ver Eso es No se ha venido He dicho Ese se va a animar En cuanto coloque bien A ver Si coloca ahí No se anima, ¿no? Yo vine por ahí A ver Voy a mirar una cosilla No sé si aquí me dejé algo Por coger Pues mira, tengo Voy a coger el de vida Vale, se ha activado el portal Por ahí puedo continuar Estupendo No hay enemigos, ¿no? No puedo continuar A ver Ven para acá Eso Partido de la mitad Bueno ¿Qué tenemos? Un montón de guardias ahí Pues con el arco Uf, uf Como me cruje Voy a limpiarlo Voy a limpiarlo esto Me siguen pareciendo Las cadenas El mejor arma de juego A ver Mira Por aquí parece Que podemos ir a algún sitio Vale Por aquí ya viene Sí Esto está todo cogido Muy bien A ver ¿Puedo bajar Otro poco más? No Ahí no me deja Y ahí tampoco Vale Quería revisarlo Por si me dejaba Algún cofre o algo Muy bien Pues aquí lo vamos a dejar Amigos Antes de entrar Al portal de No sé Qué portal será Se ve ahí dos estatuas Pero no sé qué portal será Bueno Lo dejamos en este punto Como siempre digo amigos Agradeceros que os hayáis pasado Un ratito a echar unos minutos Viendo mis vídeos Mándalos un saludo Y ya sabéis Seguimos el próximo día Con un nuevo episodio De este World of War 3 Versión remasterizada Para Playstation 4 Os mando un saludo Me seguid moviendo por el canal Cuidaos amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias.